No quieres ni hablar, tu orgullo está herida, te quieres matar Si me dejas no vales, y si me dejas no vales Dentro de una maleta todo es tu casado, no puedes llevar Si me dejas no vales, si me dejas no vales Y parece muy caro, este show que ahora no debemos pagar Si me dejas no vales, y si me dejas no vales Dentro de una maleta todo es tu casado, no puedes llevar Si me dejas no vales, y si me dejas no vales Me parece muy caro, este show que ahora no debemos pagar Si me dejas no vales, y si me dejas no vales Dentro de una maleta todo es tu casado, no puedes llevar Si me dejas no vales, y si me dejas no vales Me parece muy caro, este show que ahora no debemos pagar Suba Suba Abre esas papilas arriba, rico blanco Pero no debemos pagar 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 Si No debemos pagar Si Gracias Bienvenidos ¡Bienvenido a la mañana! 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 ¡Así se baila el reino! ¡Así se goza! ¡Abrimos botellas de vino! ¡Abrimos mujeres alegres! ¡Abrimos todos mis amigos! ¡Abrimos los balsas de crer ambul ya estén! ¡Así se baila el reino! ¡Así se baila el reino! ¡Así se baila el reino! Dice, dame tu guayapita, dame la bien madura Si tú, guayapas verde, no tienes abrazura Dice, dame tu guayapita, dame la bien madura Si tú, guayapas verde, no tienes abrazura Sube, 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 a la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Sube, 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 a la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Suave, suave, suave Pero con la palpita salió un poquito mejor ¡Eh, eh, 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 eh! En la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Pero dame tu guayapita, dame la bien madura Si tú, guayapas verde, no tienes abrazura Dame tu guayapita, pero dame la bien madura Si tú, guayapas verde, no tienes abrazura Sube, 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 a la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Sube, 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 a la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Pero dame tu guayapita, dame la bien madura Si tú, guayapas verde, no tienes abrazura Dame tu guayapita, dame la bien madura Si tú, guayapas verde, no tienes abrazura Sube, 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 a la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Sube, 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 a la cubra del guayapón Y de todas las guayapas, me va a ganar más madura Eso es un gran... Eso es un gran... Eso se acaban mis amigos Así... Eso es... Eso es... Bueno, vamos a ver su heredita del tercero Amigo mío, por favor Que no me hables de ella Y porque yo He jurado no verla Porque yo no traiciono Sabes porque yo la quiero Y eso me merece Que de mirarla no puedo Dice... No... Ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiera otra mujer Pero... Según que yo me enamoro Le pido a Dios que me ayude Alotaré de fe $! No me preguntes por qué Porque no quiero decirlo Me hiciste tanto mal Por ella soy sufrido Porque yo no he traición Porque yo no quiero Y eso me pereza Pero olvidarla no puedo Dice Yo Ya yo no vuelvo Los amigos Como yo Pero